Este fin de semana se ha inaugurado el Centro Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, unas obras impulsadas desde la Parroquia de Villacañas que ha conseguido una ampliación de las instalaciones dedicadas a la evangelización y a la actividad pastoral. Todos los esfuerzos se ven compensados y de ello han sido protagonistas los fieles de la Parroquia de Villacañas que en los últimos meses han sido testigos de la inauguración y puesta en marcha de diferentes instalaciones que vienen a complementar las actividades dedicadas a la formación y a la evangelización. Así en noviembre el señor arzobispo de Toledo, don Broleo Rodríguez Plaza, inauguraba el Centro Parroquial de Acción Católica y este domingo era el señor obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, el encargado de bendecir las nuevas dependencias del centro parroquial. El parroco de Villacañas, don Luis Lucendo, agradecía el esfuerzo realizado por todos. Lo que hemos querido es sacar partido a un terreno que estaba aquí detrás de la casa parroquial, esto era el patio de la casa parroquial, para ponerlo al servicio de la evangelización. Gracias a Dios estamos contentos y vamos a darle esta utilidad. Lo más importante no es el edificio material, de piedras, que lo hemos hecho también al final con un poquito de estrés y de cansancio porque han sido dos obras seguidas, pero lo más importante es que sirva para construir ese edificio espiritual de piedras vivas que es la iglesia. Desde la parroquia se ha agradecido la implicación de muchas personas y empresas de la localidad para sacar adelante estos dos importantes proyectos. Estas obras han supuesto un esfuerzo económico importante para la parroquia, pero ha merecido la pena, tal y como destacaba Antonio López Gasco, miembro del Consejo Económico Parroquial. El centro parroquial, que es en la casa de los sacerdotes, que es donde lo que hemos estado viendo, también ha quedado muy bien, ha quedado un patio porticado con cuatro salones y se ha arreglado también el despacho y donde estamos ahora mismo el archivo y estamos muy satisfechos y sobre todo, que nos ha costado sacrificio, pero nos gusta como se ha hecho. Previa a la bendición de estas nuevas instalaciones, el señor obispo auxiliar mantuvo un encuentro con los participantes en los cursillos prematrimoniales. A todos ellos les felicitó y animó a seguir profundizando en la preparación para el matrimonio. Cuando uno conoce a una persona, comienza a amarla de una manera diferente y mucho más. Pues igual con el señor, cuando le vamos conociendo más cosas de él, nos vamos enamorando de él y le vamos queriendo. Y cuando uno quiere, es capaz como vosotros, pues de sacrificarse, de perdonar, de ayudar, de gastar la vida por el otro. Y juntos se va haciendo, digamos, la vida en común, compartiéndolo todo, alegrías y dificultades. Tras este encuentro, el señor obispo auxiliar presidió la Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villacañas. Gracias.